Y hay un proyecto en marcha, va a comenzar hoy, va a finalizar el viernes 7, ella nos va a comentar de qué se trata, ¿cómo te va? Hola, buenos días. Bueno, en realidad el proyecto empezó hace bastante ya, que venimos gestionando la forestación, acá están los arbolitos que nos han donado, la municipalidad, la cooperativa y ha habido donaciones particulares, el proyecto se llama Sembrando el Mañana, surge a partir, bueno, del 2 de diciembre, que el patio sufrió graves daños, muchos árboles se cayeron y otros han quedado en muy mal estado, y los chicos ahí hacen deporte, entonces se encuentran con que no hay sombra, entonces decidimos con los chicos de sexto año volver a forestar el patio, una parte del patio, porque es enorme, en este momento vamos a plantar 25 árboles. Bueno, y lo que se va a materializar hoy en el proyecto tiene que ver con los tutores. Claro, hoy vamos a empezar a pintar los tutores, la idea es armar tutores con los colores de la promo, para que queden identificados y con frases que tengan que ver con el medio ambiente y con los nombres de las especies de árboles, que son todos árboles autóctonos. Bien, ¿cuáles son esos árboles más o menos? Bueno, tenemos brachichitos, ceibos, lapacho rosado, pezuña de chancho, y esos son, porque la idea es forestar, o sea, forestar tiene que tener todo un plan, no es ir y plantar en cualquier lugar cualquier árbol, la idea es poner árbol autóctono, para que ante un viento el árbol no se caiga, que se prenda bien en la tierra, arrasaría la palabra, tiene que haber distancias entre árbol y árbol, por las raíces, para que no levanten una vereda o una pared, entonces se hace todo un plan de forestación. ¿Pertenece a alguna materia en particular? En realidad, yo con los chicos tenemos dos materias, gestión de organizaciones sociales y ciudadanía y política. El marco del proyecto en realidad tiene que ver con esto de la participación y valorar la comunidad y hacerse responsable de algo, esto de participar como ciudadano y hacerse responsable, bueno, del cuidado del lugar donde estamos y de mejorarlo también. Bueno, me decías recién que tenés apoyo por parte de las grandes empresas de aquí de Villa del Rosario, como la cooperativa y demás, seguramente tienen agradecimientos para este proyecto. Sí, bueno, desde ya a la cooperativa y a la municipalidad que siempre nos acompañan, a Patria que nos ha donado los tutores y todos los carteles, y bueno, y a los chicos que han gestionado todo esto también, ¿no? ¿Esto tiene que ver con sexto año? Sexto año, sí, sexto año. Muy bien, bueno, algo que agregar Natalia, ¿y cómo sigue esto luego del 7? Bueno, la idea es que los chicos, aparte de plantar los árboles, se comprometan en cuidarlos, toda la comunidad, porque el patio lo usa primario, secundario, que los chicos lo sigan cuidando y el año que viene pasarle la posta a la nueva promo para que lo sigan cuidando y poder seguir plantando árboles seguramente o haciendo alguna otra actividad que tenga que ver con mejorar el colegio y embellecerlo. Seguramente, y para los que quieran colaborar con este aporte, estos proyectos, ¿lo pueden hacer acercándose a la institución? Sí, nosotros el viernes 7 vamos a estar plantando los árboles, si alguien, algún papá o hermano o cualquiera de la comunidad se quiere acercar a ayudar, porque hay que cortar yuyos, hay que limpiar, es una tarea ardua, puede acercarse, sí, sí. Bueno, Natalia, muchas gracias, felicitaciones por un nuevo proyecto. No, por favor, gracias a ustedes.